Gracias por continuar con nosotros. La vicepresidenta Rosario Murillo en su acostumbrada alocución insiste en la aprobación de la ley de cadena perpetua y señala a los que según ella promovieron el golpe de estado de ser quienes no quieren que sea aprobada. Marjorie Jarkin nos amplía. La vicepresidenta Rosario Murillo en su intervención de este lunes una vez más recalcó que es de suma urgencia aprobar la cadena perpetua en Nicaragua para que no se sigan dando los crímenes de odio. Aquellos que se oponen por algo será, lo decimos todos los días, por algo será. El que la debe la teme. A lo mejor han participado en esos crímenes o en esos tratos. Murillo mencionó que gozan del respaldo de la mayoría de nicaragüenses para aprobar esta ley y castigar a los que cometan hechos como el sucedido anoche en Granada. Donde la población quiso hacer justicia. Reclamamos castigo ejemplar. La niña ahí en Granada, la que pretendía violar a este sujeto, según me informaban ayer los compañeros, tiene 9 o 10 años. Imagínense qué barbaridad. ¿Qué crimen? ¿Cómo no se va a condenar una acción como esa acción de odio? Crímenes, asesinatos, son tratos crueles, aberrantes, humillantes, inhumanos, denigrantes y degradantes. Destacó que no permitirán que se cometan hechos como los sucedidos en el año 2018. Para acción 10, Marjorie Barca.